Estamos preparando un encuentro de trabajadores, lo denominamos así, porque somos todos trabajadores, que estamos queriendo expresarnos, que la compañera Cristina Brite, que es la que va a estar presente con nosotros, nos escuche. ¿Y qué le van a plantear a la candidata a la diputada? Sí, seguramente dentro de lo que salga de ese encuentro, de todo lo que los compañeros expresen ahí, los compañeros trabajadores, vamos a elaborar un documento y le vamos a hacer entrega a la compañera Cristina. ¿Gente de dónde va a venir para participar en el encuentro? En principio trabajadores de toda la provincia, hay instituciones sindicales comprometidas enteramente, como los compañeros de la bancaria, y también hay trabajadores que forman parte o están agremiados, pero no vienen en calidad de sindicato, sino que vienen a participar de toda la provincia. Vienen los papeleros de banda, vienen compañeros de Puerto Rico, vienen compañeros de apóstoles, tareferos, judiciales, en el caso de que son mis compañeros de toda la provincia también, vamos a asistir este sábado al encuentro, que es a las 9 y media, sábado 12, 9 y media, en el comedor universitario, que es Félix Bogado, casi Uruguay, la numeración es... 21.60. 21.60. ¿Cuáles son los reclamos comunes que tienen los trabajadores de la provincia? En principio reclamos en el planteo, la actividad no está planteada como un reclamo, está planteada como un amó de apoyo y de... No, en realidad los trabajadores de la provincia, al igual que los trabajadores del país, estamos padeciendo absolutamente todas las políticas del gobierno nacional de Macri, absolutamente antipopulares y en contra de todos los trabajadores argentinos. Así que eso nos hermana en la tragedia, pero a su vez estamos con una visión esperanzadora de que el próximo gobierno que ganará el 27 de octubre, es un gobierno para los trabajadores y nuestra necesidad es de apoyarlos, apoyar el proyecto nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, y a su vez a nuestra compañera Cristina Brites, que viene encarnando un nivel de claridad y de coherencia durante todos sus últimos años como diputada nacional, en absoluta coherencia con las problemáticas de la provincia de Misiones y de los trabajadores de la provincia. De hecho los compañeros de la fábrica DAS también van a estar en el encuentro del sábado, así que esperamos que puedan venir, están convocados todos los trabajadores de la provincia, estén o no estén sindicalizados, nuestra intención es apoyar al futuro gobierno nacional y popular y a la gestión de Cristina Brites. ¿La idea es presentarle un documento de apoyos o también con propuestas para que la diputada lleve al Congreso? Además de que la diputada tiene nuestro apoyo, si nosotros le vamos a llevar un documento, por eso vamos a elaborar un documento de lo que salga del encuentro, seguramente que van a salir unos pedidos que la compañera va a llegar en la Cámara de Diputados, sin duda.